Richard Guamá, participación de Amorio, sanatorio de Chambia, vení el amor, tú eres bella, para ti con amor Vigentes Merales, esta es una gran primicia, primicia 2008 Que te dice cosas hermosas, y que una vez te da una rosa, cuida del detalle de nuestra rutina Es que cada día aumenta su perdura, así no te sentir segura, que seré el hombre que siempre queraste amar Porque él, que me trata como si te soñaste, aquí todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque ahí es tu corazón Él soy yo, el que describe canción al Señor, cada palabra detalle existe ese temblar De más que sentir, de mi corazón, que te ama de verdad Él soy yo, si te ha tocado el alma, soy yo Porque mi corazón, lo que quita tú, te haría de pedir, y lo que haría yo Para hacerte feliz, y yo te amo feliz Solo yo, sabes que solo yo te amo feliz No le cierres las puertas amor, te lo pido por favor Solo sabes que soy el amor de tus vidas, no Solo yo, te amo feliz ¿Por qué? 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 Él, que te dice cosas hermosas, y que una vez te da una rosa Cuidando el detalle, de no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su perdura, así no te sentir segura Tú estaré el hombre que siempre esperas de amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Y entra yo casi y me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe gaseo del suyo Que las palabras me traen y que se temblan No es más que sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, el que ha tocado el alma soy yo ¿Por qué? 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 Yo te amo feliz Yo te amo feliz Esta es una gran primicia En la voz de Richie Ray Rico sabor Buena estrella De Opa Producciones Él soy yo, el que te escribe gaseo del suyo Cada palabra me traje y que se temblan Y que se va a sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, el que ha tocado el alma soy yo Porque en ignorar todo lo que sientes por ti Y a Dios me pregunta ¿Qué es lo que haré yo? Para hacerte feliz Que yo te hago feliz Soy 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 Sabor Vamos Pedrito Macavirca Fuellar Seguimos avanzando Pedrito Sabreta Pesada Mucho grito a ti ¡Uh! ¡Uh! Sabor Y que suelen los cueros Pistas arriba Arriba Palmas Arriba Arriba Palmas Arriba Richie Ray Vás conociéndolo a Guarujinho Los dos revives Aqui del equipo de la nueva Para cantarte en 17 A venir Vamos a bailar Hermano Sergio Rodríguez Julio Evangelista Carloso Y el amor de Ciudad de Vena Richard Guamán Carmencita Arroyo Rico Sabor Riscar Para ti, San Juanito de Yolanda Vamos a salir a Carguanicra Y Copanta Para Nilo, gracias San Juanita Automotriz Alacar Bájate sin palabras, por favor Termina de aires sin decir adiós No quiero olvidarte, ya no quiero oírte Porque se agotiza mi dolor Vaya a hacer que tu bello no te dé Y das un lugar De cuando quedaré Y cuando fallé Aunque la respuesta No hallaré Solo me queda llorar Resignado A perderte Solo me queda llorar Solito y vacío sin ti Amando y odiando Te viviré Este odio y amor Te recordaré Termina de irte Desde el enganche Amando y odiando Te recordaré Te recordaré Gracias Perú Gracias Subo Pacheco Perito Macavirca Foyar Te gopa La clave del éxito De mañana El rey El navidad Para Jorge Arroyo Pandorita Gracias Más de decir palabra Por favor Termina de irte Sin decir adiós No quiero mirar Ya no quiero oírte Porque se agotiza mi dolor Allá no sé que tu dueño No seré En la soledad Al corto quedaré Y tanto rogar Que fallé Aunque la respuesta No hallaré Solo me queda llorar Resignado Resignado A perderte Solo me queda llorar Solido y vacío Sin ti Amando y odiando Te viviré Este odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete Díjame Amando y odiando Te recordaré Ya lo baila Nueve estrellas Una luz ilumina tu camino